Disyuntiva presenta ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal amigos de Disyuntiva TV? En esta ocasión tenemos a un gran amigo, a un gran colaborador. Estamos un poquito más retirados porque él está hasta Zacatecas, pero siempre estamos tratando de colaborar porque si hay expertos en talleres de divulgación científica, creo que es este grupo, el grupo Quark, y lo que se llama el grupo de recreación en cadena. Entonces le pedí ahora que estamos por todos lados en esta parte virtual, a veces cuesta trabajo cuando estamos en el día a día. Ahora creo que podemos estar haciendo muchas más entrevistas y afortunadamente Miguel García Guerrero, que es el presidente de Quark, que es el presidente de recreación en cadena, que trabaja en el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, le pedí que se tomara un ratito y aquí está con nosotros. Así que, Miguel, te agradezco mucho que tengas un ratito para este espacio. Buen día, Raúl. Un placer para mí estar platicando contigo y compartir algunas ideas alrededor de los talleres de ciencia. Eso. Oye, pues justo platícanos, platícanos un poquito de tu grupo, se adecuarte de creación en cadena, cómo es que han estado trabajando en esta sistematización de talleres por todos lados. Mira, te platico rápido un poco de mis orígenes. Yo empecé muy joven a involucrarme en los talleres de ciencia. En el 95, Zacatecas fue sede del Congreso de Física y como parte de este evento había un encuentro de divulgación en el que iban a venir grupos de varias partes del país y pues no nos queríamos quedar atrás. Entonces tuve la oportunidad de que me invitaron a ser parte de ese primer equipo de jóvenes que hacían talleres aquí en Zacatecas, que nos dieron una capacitación inicial, pero no fue algo como muy completo. Y quedamos apasionados por hacer talleres, sobre todo cuando tu primera experiencia es en un congreso de física y ves un montón de vacas sagradas y demás, pues te quedas encantadísimo. Pero luego ya que empiezas en trabajo cotidiano, yendo a escuelas, atendiendo clubes de ciencia, pues te das cuenta que hay muchos huequitos en tu formación y casi siempre esos huecos los notas ya cuando metiste la pata. Entonces con el pasar de los años te vas enterando de cómo hacer mejor las cosas, te vas dando cuenta que cometiste ciertos errores y que no hay forma de buscar niño por niño para decirles, oye, es que sabes que esto que hice estuvo mal y debería haberlo hecho de esta forma. Entonces estaba yo maravillado con la idea de los talleres. En aquel entonces yo pensaba que me iba a dedicar de lleno a la investigación en física, que después fue la carrera que elegí. Pero con el tiempo ya fui agarrando esta pasión profesional por involucrarme en la divulgación primero y en los talleres de ciencia después. Entonces nos fuimos dando cuenta que hacía falta una mayor reflexión, un mayor análisis sobre lo que se hace en talleres. Primero, esto se hizo más concreto en el grupo Quark, que fue el segundo grupo del que yo formé parte, se fundó en 2001. Estamos ahora por cumplir 19 años de labor. Y conforme íbamos capacitando nuevos integrantes, conforme íbamos colaborando con otros grupos de divulgación, pues nos enteramos que hacía falta fortalecer la profesionalización de los talleristas, que hacía falta socializar mucho lo que se hace. Luego te topas con un grupo que ya tenía, no sé, 10 años trabajando antes que tú y estaba haciendo cosas maravillosas. Y dices, oye, no inventes, desperdicié cuatro años de mi vida para encontrar lo que tú ya sabías mucho antes de que yo empezara. Y entonces pensamos, ¿cómo hacer para que los nuevos chicos que se van integrando a esto, que llegan muchas veces con mucho empuje, pues no desperdicien ese esfuerzo? Tomen esa, digamos, la visión de mismo Newton, que decía, si yo puedo ver más lejos es porque voy parado sobre hombos de gigantes. Y esa es la base de la ciencia, no tener que llegar a reinventar todo, sino aprovechar lo que ya se hizo para llegar más lejos. Y el problema en los talleres es que todo el mundo llegaba a reinventar el agua tibia. Entonces, curiosamente, en 2016, cuando Quark cumple 15 años, se reunieron varios grupos de divulgación aquí en Zacatecas. Vino gente de Universum del UNAM, de Planetario de Morelia, del grupo Onyx. Vino gente de San Luis Potosí. Tuvimos presencia de varios estados y estábamos discutiendo con esta preocupación. Entonces, al concluir ese, que fue el primer coloquio nacional de ciencia recreativa, decidimos que era necesario crear una red que nos permitiera articularnos, apoyarnos unos con otros, ya no trabajar de forma aislada, sino que organizarnos para darle más impacto a nuestras acciones. Y también crear este foro de análisis, discusión, reflexión, para poder profesionalizar lo que hacemos. Así nace Recreación en Cadena, que es la red mexicana de talleristas de ciencia. Cuando empezamos, éramos 11 grupos de ocho estados de la República. Hoy tenemos 16 miembros de 12 estados. Y justo ahorita el comité de mérito de nuestra red está analizando las candidaturas para nuevos miembros que se postularon en la convocatoria 2020. Entonces, muy posiblemente lleguemos a los 20 miembros en este año. Y seguimos en ese compromiso de discutir, trabajar, colaborar, para que la labor del tallerista deje un poco atrás esa improvisación con la que muchas veces se le asociaba y podamos tener una base mucho más sólida para trabajar en la divulgación de la ciencia. Hemos tenido la fortuna no solo de colaborar con instituciones muy importantes como ha sido también INAOE, sino que hemos recibido financiamiento de proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que nos han permitido consolidar lo que estamos haciendo. y varias instancias estatales de Consejos de Ciencia y Tecnología, museos, nos han brindado confianza y esto nos ha ayudado a tener cierto crecimiento sostenido. Ahora estamos enfrentando otro tipo de retos porque un taller en esencia es una actividad presencial, es una actividad en la que convives con las personas de cerca y ahora la sana distancia nos tiene una prioridad de salud y hemos tenido que buscar alternativas para evolucionar y no dejar de lado los talleres. Yo creo que en cuanto las condiciones de salubridad lo permitan tenemos que retomarlo con los cuidados que eso va a exigir pero también hacer esta especie de amalgama con las nuevas tecnologías y buscar crear talleres virtuales también. Pues fíjate la verdad es que puede que suene un poquito complicado esto de no estar en contacto pero como tú dices creo que ha abierto o nos ha forzado a utilizar cosas alternas como la parte de tecnología que de alguna manera puede llegar a muchísima más gente estos talleres. Por ejemplo ustedes tienen este de suma ciencia que es igual así replicarnos a tener talleres en un día platícanos esto y ahorita regresamos porque yo preferiría cerrar con las nuevas tecnologías con tu nuevo proyecto lo que estás haciendo ahorita en la cuarentena platícanos de suma ciencia porque ese me parece algo también que debe ser un ejemplo de cómo debemos trabajar la gente que hace divulgación en todo el país no importa en qué institución si es de investigación si es de divulgación si es de enseñanza si es de gobiernos así es pública si es privada si lo que sea nos ha enseñado varias cosas platícanos un poquito por favor de suma ciencia Miguel Sí muchas gracias mira suma ciencia nació yo quiero decir a veces inspirado por la semana de ciencia y tecnología por el ambiente que crea una semana de ciencia y tecnología pero también a partir de la crítica de las cosas que creamos que le faltaban a la semana y son dos aspectos esenciales uno la semana nacional de ciencia y tecnología nace en el 94 como una exigencia del tratado de libre comercio lo cual a mí me da una vergüenza enorme porque el hecho de que ese gran evento de divulgación de la ciencia en nuestro país nació porque Estados Unidos y Canadá nos dijeron sabes que en tu país no hay cultura científica necesitas hacer algo para cambiarlo entonces el hecho de que fuera algo ajeno que te lo impusieron como mexicano si me calaba un poquito y la otra la semana se convirtió un poco como el día de las madres o sea tú sabes que el día de las madres todo el mundo se acuerda de la mamá y todo el mundo la consiente y demás y después se olvida exactamente y pasaba lo mismo con la ciencia es una semana maravillosa donde todo el mundo se apasiona los maestros te buscan todo el mundo quiere actividades de ciencia y el resto del año la ciencia nadie la pela entonces nosotros creíamos que debíamos aprovechar ese furor de la semana de ciencia y tecnología para llevarlo a algo más cotidiano algo más frecuente para que las personas se habituaran a acercarse a la ciencia y a la tecnología y al mismo tiempo que fuera un proyecto de origen nacional que no fuera a lo que se le ocurrió a un español o un italiano o un brasileño no porque no se puedan replicar cosas valiosas de otros lados sino porque en México también somos capaces de crear nuestros propios programas importantes y entonces buscamos esa idea de enlazarnos y que a nivel nacional tuviéramos un fin de semana en que se hicieran actividades en plazas públicas ¿por qué en plazas públicas? porque a veces creemos los que estamos metidos en divulgación que hacemos cosas padrísimas y que en mi caso desde el museo de ciencias todo el mundo en Zacatecas sabe que hay un museo de ciencias y que si quiere divertirse con ciencia y tecnología debe acercarse con nosotros y te asomas un poquito a la calle y te das cuenta que no es así que la gente no se entera los primeros eventos que tuvimos de suma ciencia tuvimos señoras me acuerdo muy claro una señora como de 75 años que estaba encantada con las actividades dice oye que padre pero ¿a poco hay un lugar donde podamos hacer esto? dice sí le digo sí tenemos el museo de ciencias está en tal lado dice oye lo acaban de abrir no señora tiene 34 años y el problema es que la gente no se entera entonces como dicen por ahí a veces si Mahoma no va a la montaña pues la montaña va a Mahoma y es salirnos de la torre de marfil acercarnos a los espacios donde está la gente llevarles la ciencia a ellos pero no solo en un sentido físico no solo en un sentido de acercar las actividades sino que acercar también la ciencia que no sientan que solo es el discurso del especialista que te va a ilustrar sino mostrarle que la ciencia tiene mucho que aprender de la sociedad que los necesitamos a ellos que necesitamos sus inquietudes sus necesidades sus preocupaciones para que la ciencia pueda volverse pertinente en México y también sirve un poco como esa probadita de centro comercial que vas tú caminando y te muestran el queso la salchicha qué sé yo entonces no es lo mismo nomás darle a la gente un volante o platicarle a la gente oiga hacemos divulgación y los niños juegan y se divierten y tenemos pláticas y esto y lo otro a que la gente llegue juegue un rato contigo viva de primera mano lo que puede realizar y le dices mire esto lo estamos haciendo cada dos meses en esta plaza pública si regresa a la plaza va a ver actividades distintas y puede llevar una secuencia pero también todos los sábados tenemos el club infantil de la ciencia todos los martes tenemos los ciclos de charlas martes de la ciencia tenemos actividades recreativas para escuelas de hecho ha sido muy padre también que Suma Ciencia no se queda solo en eso sino que con frecuencia hay profesores que llegan a las actividades y a partir de ahí dicen sabes que es que quiero que vayas a mi escuela entonces Suma Ciencia más que un objetivo en sí mismo se convierte también en un medio para involucrar más a la gente en actividades de divulgación que ya existían pero que a veces no se enteran entonces se trata de llevar la divulgación más allá de las paredes de un recinto institucional y involucrar a la gente más en las actividades que ya se tenían y que sirva para todos los que participan en Suma Ciencia es decir van a plazas públicas pero no solo en Zacatecas sino en muchos estados del país y que se hagan promoción hemos tenido un poco de picos de repente en las actividades en nuestro punto más alto que también teníamos los recursos que nos facilitaban esto llegamos a tener actividades en 26 sedes a nivel nacional ahorita ha bajado un poco porque hay grupos que si no hay un poquito de recurso de apoyo pues no pueden sacar esto adelante pero aún así tenemos en promedio 18, 20 sedes que se activan cada que tenemos un Suma Ciencia y lo padre es que se han ido formando públicos cada evento tiene un tema particular por ejemplo el Suma Ciencia de marzo ya está bien establecido que es de matemáticas porque el 14 de marzo es el día pi y se asocia con esto en mayo es sobre la luz porque se queda cerca del día internacional de la luz y a partir de esto otras fechas dependiendo de aniversarios que haya de fechas especiales se incluyen otros temas el año pasado por ejemplo por el aniversario del trabajo de Darwin tuvimos un Suma Ciencia sobre evolución casi siempre procuramos hacer un Suma Ciencia sobre ciencia en México porque luego la gente cree que los grandes avances solo se hacen en otras partes del mundo y queremos también comunicar las cosas importantes que estamos realizando en nuestro país por ahí el año pasado tuvimos especiales de química se va ajustando con con celebraciones que puedan ser relevantes o también con propuestas que los miembros hagan y dicen oigan a mí me parece que puede estar interesante abordar este tema y eso también ha sido muy interesante porque luego toca el tema de la luz y de repente la gente de Matemorfosis en Guanajuato que es un grupo grandioso pero nos dicen sabes que es que yo no tengo tanta experiencia con luz pero luego están los chicos de física para todos de Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se especializan en actividades con luz entonces ellos comparten actividades al resto de los grupos y se vuelve también otro pretexto para intercambiar ideas para no quedarte en tu zona de confort con el tipo de talleres que realizas siempre sino tomar actividades que han desarrollado los otros grupos y aprovecharla tú entonces esto también se vuelve una forma de cruzar los aportes de los distintos grupos y ampliar la baraja de posibilidades que le ofrecemos al público que la colaboración sea realmente una colaboración un intercambio de ideas no solamente de divulgadores hacia el público sino entre los mismos divulgadores bueno Suma Ciencia va tiene una pausa ahorita porque todos sabemos por qué pero va a retomar y va a regresar y con mucha fuerza pero ahora estás desarrollando un proyecto ya tienes varios programas que están ahí por la cuarentena que me gustó mucho desde el nombre Papá Pato con ese hasta quise verlo o sea dije tengo que verlo ese video y entonces platícanos porque no solamente lo que estás haciendo ahorita estos videos de talleres sino estás haciendo otras cosas para la cuarentena me dices que estás pasando también conferencias que has dado antes platícanos qué están haciendo ahorita para la cuarentena bien fíjate que precisamente esto es como un derivado de Suma Ciencia a principios de mayo tuvimos una asamblea de recreación en cadena y Brandon González el coordinador de un grupo miembro de Poliedro Ciencia Curiosa decía oigan pues no podemos dejar así nomás suelto Suma Ciencia tenemos que ofrecerle algo a la gente aún en esta situación entonces acordamos que íbamos a hacer un Suma Ciencia Virtual donde diferentes grupos subimos videos con actividades para que la gente ya no fuera en plazas públicas sino como que en la cocina de la casa lleváramos las actividades de Ciencia y Tecnología yo la verdad no tenía mucha experiencia haciendo este tipo de cosas lo hice como un primer esfuerzo se compartió en el Facebook del grupo Quark de ahí se pasó al de recreación en cadena y obviamente pues yo lo compartí en mis redes sociales y tuve una respuesta cualitativa muy favorable mucha gente que conozco de niños que asisten normalmente al club infantil de la ciencia o hijos de amigos cosas así me dieron muy buena retroalimentación y dijeron que les gustó mucho la experiencia de papás e hijos ponerse a jugar en casa con los experimentos entonces esto me dejó con un muy buen sabor de boca me dejó muy motivado y empecé a tratar de trabajar para crear este este canal en los talleres bueno en Quark en el grupo todos tenemos nuestro alter ego hay nuestro nombre exterior pero nuestro nombre con el que más nos identificamos es nuestro nombre Quark y en el grupo pues yo soy papá pato porque me tocó ser de los fundadores del grupo tengo ya algunos años coordinando Quark fui el primer integrante del grupo que fue papá que déjame te presumo que mi hija mayor también ya hace sus pininos en la divulgación ya colabora como tallerista entonces pues creí que iba a ser un nombre mucho más amigable para que la gente se identificara con el canal por ahí estamos empezando aprendiendo de errores tratando de mejorar pero se ha vuelto muy divertido mi hija menor me hace el favor de que participa como camarógrafa entonces eso facilita mucho porque no es sencillo grabar para la cámara pero cuando tienes a tu hija que la estás visualizando como público es mucho más fácil desarrollar la plática entonces esto también me ha ayudado a veces ella misma me hace sugerencias porque mi hija tiene no sé nueve años participando en el club infantil de la ciencia entonces ya se sabe muchas cosas incluso detalles que a mí se me van ella los pesca me dice oye papá y si mejor le haces así cuidado con esto y todo entonces ha ido por ahí replicándose bien y creo que ha tenido también efectos colaterales que yo no imaginaba o sea yo cuando empecé con el canal pensaba solamente en los niños buscar que el niño tuviera a lo mejor la iniciativa de si lo conocía después buscar en YouTube ciencia en casa con papá pato y ir buscando que otros experimentos hay y poner manos a la obra pero ahora con la cuarentena me han contactado mucho de consejos de ciencia y tecnología y de organizaciones de profesores para tratar de compartir un poco la metodología que estamos desarrollando para hacer especie de cursos de actualización para que una vez que se retome todo puedan aprovechar lo que lo que hemos desarrollado nosotros y entonces muchas veces me piden oiga pues aparte de la cuestión de la teoría y la metodología no sé si nos puedan mostrar algunas actividades un ejemplo claro entonces les digo miren saben que hacemos el curso teórico y metodológico y ya los ejemplos los pueden ver en el canal con los talleres que están dirigidos a los niños pero pues es precisamente ver la forma de trabajar entonces todo se complementa es un solo esfuerzo pero que influye en varios en varios canales eso es por una parte por la otra me di cuenta que muchos niños ven los videos pero no los ven en cuentas propias sino que los ven a través de sus papás los papás son los que se enteran primero y luego ya hacen las actividades con los niños entonces dije pues vamos tratando de ofrecer también algo para los papás que no se quede nada más en el puro experimento y fue así que nació la idea de los martes de charlas hay muchas pláticas que se han transmitido en vivo a través del Facebook del Museo de Ciencias de la UAS y que quedan por ahí en archivo otras veces que me han invitado a diferentes lugares y que graban la conferencia y luego la suben a YouTube entonces son cosas que por ahí quedan empolvadas y que a veces la gente no se entera que se pueden ver entonces me he dado la tarea de identificar los espacios donde está eso y cada martes estamos compartiendo las charlas para que la gente las vea y justo ahora te adelanto una primicia estoy preparando una nueva sección algo así como efemérides y anécdotas científicas yo publiqué hace ocho años un libro que se llama Tomos al desnudo que trata de abordar el desarrollo de la física cuántica a través de los chismes de las personas que lo realizaron y creo que uno de los grandes éxitos del libro es que la portada es una especie de TV notas la portada te promete y te muestra algunos chismes de hecho déjame aquí está mira deja a ver si alcanza a ver esta es la segunda edición que se publicó en 2016 entonces te vende la idea de los chismes científicos y de hecho todo lo que se ofrece en la portada todo está documentado todo es históricamente correcto y lo interesante es que a la gente nos encanta meternos en lo que no nos importa y debo confesar que yo por mucho tiempo fui un lector de TV notas de closet digo fui no porque dejé de leerla sino porque salí del closet y abrí mi alma chismosa pero he notado con gusto que la gente no solo tiene ganas de chismear sobre los artistas o los deportistas a la gente también le llaman la atención los chismes de la vida de los científicos de lo que sea de los científicos de los políticos de todo mundo sí y entonces creo yo que hay mucha tela de donde cortar yo ahorita estoy haciendo como una especie de he aprovechado que hay sitios que se especializan en esto para sacar fechas de efemérides interesantes de la ciencia y la tecnología y con cada efemérides pienso hacer capsulitas de 5 o 6 minutos platicando un poco de la vida de las personas involucradas esto va a ser un poco más aleatorio no va a haber un día de la semana específico para hacerlo a diferencia que ahorita es martes de charlas y que los jueves y los domingos hay nuevo contenido de ciencia en casa con papo pato conforme haya fechas valiosas vamos a subir las capsulitas platicando un poco de las anécdotas de los científicos perfecto Miguel nada más para cerrar dinos donde encuentran a Miguel donde encuentran al museo o donde encuentran a papapato dinos en facebook busquen papapato y les va a salir el fanpage donde estamos compartiendo todo el contenido en instagram estamos como papapato ciencia papapato guión bajo ciencia perdón y en youtube si buscan el canal como papapato ciencia en casa ahí nos van a encontrar porque si ponen solo papapato les van a salir muchos videos de canciones infantiles cosas así pero pongan papapato ciencia en casa y por ahí pueden encontrar los videos que tenemos hasta ahora de experimentos perfecto Miguel pues mira te agradezco muchísimo que te hayas tomado un rato para platicar de esto ya platicaremos más adelante sobre eventos que estás organizando para compartirlos con toda la gente que esté interesada y que nos sigue aquí por disyuntiva tv te parece un placer Raúl siempre es un gusto charlar contigo y aquí quedamos a la orden seguro muchas gracias bueno Jorge amigos de disyuntiva tv pues nos vemos el próximo miércoles hasta luego disyuntiva presentó